El día de hoy Me tocó trabajar en el ramal de Renayco a Angol, Los Sauces, Purén, Púa Traigén, Galvarino, Púa Lonquimay, de Temuco a Cajón. El día de hoy Me tocó nuevamente a Caragüe. Este fue un acierto de mi suegro en la estación de Loncoche. Aquí está mi señora sentada en un cambio de la línea cuando ella tenía como dos o tres años. Y es una de las fotos que más... Yo creo que tiene mucho arte esta foto, no sé, pues no creo que haya sido tomada con ese interés, pero tiene mucho... Hoy día yo la encuentro muy artística a este foro.